Bien, Paulo, bomba en el caso Lotoqui que vuelve a estar sobre la mesa, tema importantísimo, pero hay noticias de estos últimos minutos. Sí, en realidad fue una medida judicial. Recuerden que Lotoqui tiene varias causas. Una, se acuerdan que lo habían condenado a cuatro años, que lo llevaron a ocho, por lesiones graves, entre ellas a Silvina Luna. Esa causa falló la casación, ahora eso se apeló y le va a intervenir otra sala. La sala que interviene se la mandó en Cana, está preso. Después tiene una causa nueva abierta con varias denuncias y tiene la causa por homicidio simple con dolo eventual, que interviene entre otros el fiscal Pablo Rechini, que es el que en realidad planteó por la muerte del paciente Zárate en el año 2021, uno de acuerdo en Caballito, planteó si sabía que estaba haciendo algo mal, si sostenía esa conducta, terminaba matando, si sostuviste esa conducta, es un homicidio simple con dolo eventual. Esa causa va a terminar en juicio oral. En esa causa se mencionó a una abogada, a una médica. Esa médica intervino en ese procedimiento. Esa doctora fue contactada por el equipo de Loto, que en su momento con la muerte del paciente Zárate, se acuerdan, para hacer el seguimiento del postoperatorio del señor Zárate, que terminó muriendo. Esa médica se llama Silvia Fernández y declaró en ese expediente. Y es identificada como arrepentida, pero en realidad lo que dijo fue contó la verdad. ¿Qué es lo que dijo? Lotoqui sabía de lo que estaba haciendo. Lo acusó de ser un asesino a Lotoqui, que era la médica que tenía que asistir al paciente que había sido contratada. Pienso que es un psicópata y un asesino. Y que hay un vacío legal que hay que estudiarlo muy bien. Porque cualquier médico no se puede poner a hacer ese tipo de cirugías sin estar preparado. Imaginate que nosotros para formarnos, es cirujana la médica, como médicos cirujanos, nos cuesta como 11 años. Ella declaró en la causa y si bien pudo haber estado entre los acusados, termina siendo una testigo de cargo muy, muy, muy importante. Eso te iba a preguntar, ¿no es una imputada que está buscando...? En realidad se la investigó, se la investigó porque es uno de los médicos que intervino en el hecho. Pero ellos la contrataron... Y no quedó imputada. No, porque... Sí, estaba imputada en la causa. Pero cuando... Al principio, quedan varios imputados. Todo el personal que interviene en ese momento, la muerte de Cristian Zárate, la clínica Semeco. Ella contó que cuando Zárate estuvo a su cargo, no se le hizo un análisis de laboratorio. No se ordenó reponerle fluidos. Ni se dispuso de su traslado a un sitio de terapia intensiva. Nada, nada. O sea, todo lo básico que hay que hacer en un caso... No hicieron nada. Esa que ingresa a la causa en primera instancia como imputada, dice, no, para, para, me contrataron para hacer un posoperatorio. Es una barbaridad lo que ve ahí. Y cuenta detalles técnicos que lo complican. Tremendo. Con esto queda claro que Lotoki preso en Ezeiza va a terminar siendo juzgado por homicidio simple con dolor eventual. Delito de una pena de 8 a 25 años de prisión. Delito que... O pena que se podría sumar a la que ya está purgando en Ezeiza. Bueno...